Ante todo, muchísimas gracias por adquirir esta convocatoria. Todos los medios de comunicación, pero este año hemos tenido una buena relación con todos los medios de comunicación y han sido todos por la manera de internet, desde vía correos electrónicos. Pero hoy queríamos hacerlo presencial, presencial por dos motivos. El principal es el acto en el que estamos ahí, que es la presentación de la página web, pero también un secundario, que era el agradecimiento de esta junta directiva que he presidido, que ahora el sábado ya, ocho de los componentes, dejamos la directiva, la dejamos en todas las manos, de Julián Madrigui, que tomará posesión, y quería, bueno, con ese agradecimiento que habéis transmitido, las ideas que vean, que así nos habéis citado a vuestros lectores, a vuestros oyentes, pues esta ilusión que teníamos en casi novedad de las reformas, de las mejoras, de intentar llegar a ser un niño. Habéis colaborado con nosotros, y eso, pues sería agradecimiento, pues, cara a cara, viéndolos a todos, ya vosotros no, con un correo electrónico. Ese era el motivo también, lo principal, pero sin importante. Y el motivo principal era lo que os decíamos, hoy presentamos dos actividades, y eran dos muy importantes. Una es la página web del casino, una iniciativa que era, pues, estar más cerca del socio, estar más cerca del socio y del no socio. Son muchos los bejaranos que no viven en la ciudad, lamentablemente, pero sí están en contacto con la ciudad de lo que aquí sucede, lo que aquí se hace, y lo que aquí, pues, se vive. La página web, pues, es www.casinobledoguejar.com, es el boliño que tenemos, y ahí, bueno, pues se va a hacer la cartelera más cercana. No todos los socios, pues, cruzan por la calle mayor para ver lo que es lo que tenemos, o a lo mejor no leen el periódico o no escuchan la radio en el día concreto, para ver qué hay una actividad, y es una forma más cercana de transmitir a los socios las actividades que realizamos, los servicios que se prestan, y sobre todo estar más al corriente del casino. Hay muchos pictorios, hay personas que presentan libros, que vienen aquí para solicitar la sala a través de la secretaría, pues, van a coger solicitud de sala, descargar los impresos, solicitarla, o hacerse socio, o mirar el tema de carnet, o ver los socios que estamos en la actualidad, en contador arriba, cada vez que se ve de alta uno o de baja, pues ahí está. Habemos, figura en la página 986, que no es cierto, es decir, habemos, porque de cuando se ha pasado... Son 974 los socios a fecha de hoy, el 26 de enero, y ese contador, pues, la cara, a ver si llegamos a su fin de ese reto. Y ahí se contará, pues, las historias, la historia del casino obrero, los libros de la Junta Directiva, descargar documentos... Hay apartados que la página se inicia, pero se va a actualizar desde aquí, desde el casino, pues, los libros, las ediciones que ha hecho el casino, que falta ese apartado, pues, desde nuestra historia del casino, hasta todos los del concurso literario, se podrán adquirir, podrán verse, también está, pues, en Facebook, en Twitter, y también un apartado que está en la página, que es Bejaranos por el Mundo, para todos esos bejaranos que no viven en Bejar, bejaranos o hijos de bejaranos, que puedan mandar un saludo a estar en contacto. Tiene una manera de estar más cercano, de modernizar el casino. En una sociedad del siglo XXI, que no es la construcción real y recuerdo desde 1881, pues, va a tener un poco más tiempo. También el perfil del usuario, la gente, el tema de las redes sociales, el tema del contacto con internet, ayer más habitual, y queríamos acercarlo, porque el casino es una institución viva, una institución bejarana, muy activa, con mucha actividad cultural, y una forma, que el socio y el no socio, sabe lo que en cada momento se está desarrollando, o se va a desarrollar. También hemos querido esas nuevas iniciativas, aquí tenemos un medio de comunicación, que lo hace perfectamente, las conferencias, va a haber conferencias o actividades, que se van a realizar en las salas de exposiciones, pero a través de ese espacio de internet, la gente lo va a poder ver. En las salas de cámara web, podemos transmitir algunas de las actividades que se quedan oportunas, o todas, y en el momento vamos a empezar en pruebas, pero luego creo que en el futuro cercano, pues serán todas, tanto la negociación de exposiciones, presentación de libros, conferencias, las charlas interesantes que se suelen dar habitualmente en el casino, pues desde casa, pues la persona, primero, que no esté enveja, o alguien que no tenga, con cualquier motivo, no pueda salir de ese vía a la calle, pues pues sí, pueda salir de su casa, siguiendo la traición de internet. Yo creo que es un avance importante, para que el casino continúe en esa línea de desarrollo, de mejoras, que cada año va mejorando, todas las juntas directivas que van pasando por esta mesa, pues su ilusión es mejorar la institución, y encima, desde el año 1981, con mejoras progresivas de cada junta directiva. Así ha sido, así fue, y así será el próximo año, con Julio Valle, y con el equipo que se habrá elegido el día 28, en la Asamblea General. Y otra iniciativa que van a la página web, y que también queríamos presentar, es el carnet de socios. Casi todas las asociaciones, casi todos los colectivos, cuando eres socio, tienes tu carnet, es decir, que no tienes nada de lo que al mundo, y también el casino obrero, ha tenido años anteriores, el carnet de socios. El tema de este carnet, el tema de este carnet, solamente es para que la vida cotidiana, de todos los socios del casino obrero, lo que hacemos, pues salir por la calle, ir a comprar, ir a tomarnos algo, reservar un viaje, hacer un seguro, que todo eso, pues no sea más barato. Es decir, en los establecimientos colaboradores, con el casino obrero, que se va a empezar a hacer una convenia, al socio, le sale más económico, le sale un porcentaje más barato, y prácticamente que al final, la cuota mensual de 6 euros, pues lo amortice, haciendo su vida normal, su vida cotidiana. Ahora mismo, estamos en contacto ya con los que coméis en la cobertilla, que de lunes a jueves, en la temporada baja, pues al socio del casino obrero, pues un forfait, será un 20% más barato, o Multicines Mejar, en su sala de teatro, también a los socios del casino obrero, pues le saldrá más económico, poder acceder a ella, o el día del espectador, o el cine, o el seguros Bilbao, que es un porcentaje, o el imprento, el tidero, son empresas que se han interesado, por más partes, y entonces en esa página de web, donde pone, el cambio de socio, al picar, estarán los establecimientos colaboradores, donde el socio, pues tendrá un descuento en sus compras. Lo único, pues en reunión que tuvimos, con el programa de comercio, lo comentamos, pues intentar motivar el consumo en la ciudad, y que el socio, pues se beneficia en un descuento, y que al final de mes, pues prácticamente ya, pues no ha salido gratis el socio, casi no vemos, por todos los descuentos contenidos, pues no ha salido gratis esa cuota de 6 euros. Se va a renovar actualmente, y todo el socio que quiera accederlo, que no va a acceder por secretaría, y un dato muy sencillo, el socio, con el número de socio, con su DNI, y como sabéis, esta sociedad, al ser socio, la mujer es socia directamente, o si la mujer es socia, el hombre directamente, por lo tanto, es para el socio y el cóndor, y ya su DNI, este documento solo es válido, presentando el carnet de identidad, en los establecimientos colaboradores, que empezarán su DNI, y que debería estar en el consorcio. Eran las dos cosas que queríamos presentar, la página web, www.casinobrerosbejar.com, y el carnet de socio. Creo que es importante para el tema del casino, además, hay un apartado que es colaboraciones, y pone picas, y dice, ese casino vive de la cuota de sus socios, y son muchos los gastos, y los intereses las cuotas, colaborar con un activo, y pone un número de cuenta, de Caja Duero, que es la que tiene, una de las que tiene el casino vero, porque siempre hay personas, que le gusta el tema cultural, hay muchas personas, que todavía, pues, no se licitan, por mantener un casino, desde el siglo XIX, con vida, que están cerrándose, lamentablemente, a lo largo de España, y hay personas, que de vez en cuando, que les favorecen, digo cartas, que se licitan a esa institución, son muchas las personas, que vienen a lo largo del año, a una conferencia, a presentar un libro, a una exposición de pintura, y siempre, bueno, pues al final, unos hacen socios, otros, pues es una manera, de colaborar con el casino, también con donaciones, y bueno, ahí está ese apartado, hay otro apartado, que se habilita, en breve también, que no está ahora en la pestaña, y es toda la obra pictórica, que viene el casino, son muchos los cuadros, que hay en esta casa, muchos, y algunos, de Gran Valor, como el tema de las obras de Girobal, en su, en su, la relación, o otros cuadros, de los concursos de pintura, que tiene Gran Valor, entonces será, picaremos ahí, veremos, pues los más, yo no sé, pero más de 100 cuadros, que tiene el casino, en el obrero actualmente, y será bueno, pues podemos disfrutar, un paseo también, por el arte, del casino, esa pestaña, precisamente, está en elaboración, y no está colgada, y igual que también, donde hay dos pestañas, que faltan, lo de la adquisición, de los libros, tampoco está colgada del resto, bueno, pues una página sencillita, muy amena, de visitar, de leer, y principalmente, ahora faltan, actualizaciones, las bases de los concursos, ahí está, como novedades, y para que la prensa, pues nos visitéis, yo creo que sé que todos vosotros, lo vais a ver, pero hay mucha prensa, que no es de la parte, pero bueno, es una página más, pues vamos a tener, un motivo importante, para que mañana, nos visiten, hemos elaborado, el 45 concursos, literario del casino, obrero, el jurado, ya se ha reunido, el jurado, ya ha administrado, un pedidicto, pero no lo vamos a decir, mañana, nos vamos a mandar, un correo electrónico, y ahí, tenéis que entrar, en la página del casino, en el apartado, del concurso literario, y después, descargar, el fallo del jurado, con el, el delito, deciros, que bueno, fueron once, los trabajos presentados, en este motivo, que fueron pocos, fueron pocos, nos iba a ir a pasar, con 140, nos ha dejado, con muchísimos, de 140 a 11, los trabajos presentados, no estamos muy satisfechos, con la participación, y sé que no es culpa del casino, no es culpa, no hay que echar la culpa a nadie, al menos del tema, pero el tema era muy centrado, era solamente, era el tercer centenario, plaza de todos, era un tema, plaza de todos, y entonces, los escritores, han participado, han tenido que escribir, sobre ese tema, cuando el tema es libre, la modalidad es libre, pues son muchos los escritores, que tienen sus obras, escritas, y van mandando, de concurso a concurso, pero también es importante, interesante, con que la madre, de muchos concursos, siempre el nombre de Beja, el nombre del casino, pero, pues tan percute, y le da gusto ver sobres, pues en la ciudad de Filadelf, de Filadelfia, como en el año pasado, o de Brasil, y este año, pues han sido once trabajos, de esos once, pues ahí, hemos dictaminado, y entonces ya os invitaremos, a que visitéis la página, con los datos, también se podrán descargar las obras, que hayan resultado, pues, invencionadas, premiadas, o, y eso es lo que esperíamos contar, que el bohemian, la tenemos una actividad, en la página web, ya se puede ver las actividades, que tenemos, las más recientes, hasta el día once de febrero, cuando se han agnomado, se puede ir a programar y ver, y que el día veintiocho, será la asamblea general, por lo tanto, esta es la, mi última rueda de prensa, como presidente de Cazero, por esta legislativa presencial, que vuelve a reivindicar, el agradecimiento, a todos los medios de comunicación, que en este año, pues a mí se está muy cerca, y nosotros, esta tarde miraba, un poco, en el animario, que hacemos, en junio, en junio salíamos, en junio salíamos, en junio salíamos un millón, fíjate, que bonita, y la vuelta que ha sido, vamos a hacer mejoras, en el casillo, y bueno, y también, que ha llevado tanto tiempo, y pensaban que era mentira, y se ha hecho, gracias a todos los otros, que han sido muy pacientes, pero no se han cerrado, gracias a muchos colaboradores, pero era necesario, la mejora, porque creo que ya lo requería, dar ya mucho tiempo, sin pintar por dentro, o por fuera, dar esa imagen, de casi nativo vivo, y han sido 91 personas, ha estado de alta, en este año de 2019, son muchísimas altas, 91, es verdad, que han sido, cuatro, se han perdido cuatro socios, respecto del año anterior, pero, fallecimientos, también podemos decir, que ha habido, pues cerca de, de más de 22, fallecimientos, son muchos, y bueno, pues agradecer a esas personas, que lo han sido, que ante todas las universidades, las bajas, han estado bien, es la mitad de la edición, que en los últimos 10 años, hemos salido 450 socios, y en esa línea, pues no se puede salir, porque el casino, no volcaría otros 10 años, con 490 socios en menos, porque nos quedarían, un poco más de 500, y eso ya sí que sería imposible, mantener el edificio, para el alquiler, y los gastos, para el financiamiento, por lo tanto, la línea de trabajo, de esta junta de la edición, para la que intenta mantener, los socios, que se ha hecho, y ese trabajo, que se vean, va bien en el 2012, de que el socio, nunca, se le salía, de 150. Y agradecer también, de mencionarle, el, 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 el alfa, que ha dado el casino, que no, que ha notado, si ha sido, uno, uno más del equipo, que ha sido, uno más del equipo, el, el 16 de la junta directiva, no hay, no hay, no hay que, no hay que, un año con nosotros, ahora precisamente, porque esperemos, que siga mucho tiempo, corriendo el casino, si queréis, vemos la página, si venía yo, la veis, nosotros, como, el do 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 do